Es seguro decir que los leones generalmente eligen rivales fuertes para sí mismos. Quizás con gusto cazarían presas fáciles, pero casi todos los animales de su hábitat son capaces de defenderse por sí mismos. Este ñu levanta al león sobre sus cuernos y lo arroja. Hasta que el león se reponga, las posibilidades de salvarse del depredador son del 50-50. Todo dependerá de quién se canse primero o quién cometa un error fatal. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!